Yo, yo, carnales, ¿cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos al show de videojuegos de Wings World Y para el día de hoy vamos a sacar un gameplay de Capcom vs. SNK 2 Y vamos a desbloquear a un personaje Bueno, realmente aquí ya tenemos desbloqueado al personaje que es Shinakuma Simplemente voy a mostrarles cómo hay que hacerle para desbloquearlo Básicamente para desbloquear a este personaje Tenemos que ganar todos los rounds De preferencia con un solo contrincante No perder absolutamente ningún round Y evidentemente obtener una puntuación alta arriba de los mil puntos Para poder desbloquear la pelea contra Shinakuma La cuestión aquí es que el único problema con Shinakuma es que es prácticamente invencible Porque se pone muy muy loco Sus golpes les van a bajar la mayor parte de su energía Pero si son constantes, pues bueno, no importan las veces que pierdan para poder enfrentarlo Si lo llegan a derrotar, Shinakuma estará desbloqueado en el must Bueno, aquí para iniciar vamos a utilizar esta tercia que me funciona bastante bien Que es la tercia de Yori con Mature, Digo Vice y Morrigar Vamos a enfrentar a Kyo Kusanagi Aquí recuerden que es importantísimo no perder, no perder ningún round Y de preferencia obtener una puntuación alta La puntuación alta también la van a llegar a conseguir Si llegan a hacer varios combos Tratan de perder lo menos de la vitalidad posible Que no es muy difícil en este juego Y pues bueno Aquí pues bueno vamos a jugarlo en la versión de Playstation 2 Ya que para mi es una de las mejores versiones También hay una versión para Xbox Pero bueno, me gusta más esta El nivel de jugabilidad está un poquito más Pues bueno, está igual No hay mucha diferencia Pues bien, bien, bien Vamos ahora con esta tercia Donde vamos a enfrentar a Ken Master, Sakura y Rowento De Super Street Fighter 2 Super Street Alpha Street Fighter Alpha Lo bueno de esta nueva entrega de Capcom vs SNK Es que mejoraron mucho Respecto a la versión anterior Inclusive hay personajes que están más detallados Como precisamente Chon Lee Hicieron un nuevo diseño de personaje para esta entrega Aunque tiene algunas carencias todavía El modo de juego de esta entrega Pero vale la pena que se den una vuelta a probarlo Este juego es de este contemporáneo de la Cup 2001 También lo podemos encontrar para el modo Arcade Casi no fue tan popularizado Pero este Pues sí, sí tiene su encanto Bueno, aquí llevamos una tercia apenas sin perder Son aproximadamente 5 o 6 combates En los que tenemos que librar Sin perder Para poder acceder Al desbloqueo de Shin Akuma Podemos elegir diversos puntos de juego Yo de preferencia uso el Z-Grow Me gusta mucho porque podemos utilizar Este... Especiales por nivel Cuando tenemos la barra de completa energía Hasta el nivel 3 Podemos utilizar un especial Este... Que baja la mayor parte de la vitalidad del enemigo Bueno, aquí nada más tenemos que sobrevivir a este Es nada más que muy difícil de ganarle Listo, vamos por nuestro segundo combate Ya llevamos un puntaje de 600 Igual podemos seleccionar una serie de personajes No es obligatorio pelear en tercias Como verán aquí podemos utilizar esta sección de pelear en duplas Entre menos personajes tengamos Más fuerza de nuestro personaje va a tener Pero obviamente vamos a tener menos oportunidad Para ganarle al jefe final Y apacheca aquí me va a ganar Muere Y apacheca aquí no nos dejamos El magrito es importante iza las disciplinas Después de marcar Si no nos dejamos Luchas en la corps Y despiertas Hay que llevar a Machi para este Terry, hay que tener cuidado, no podemos perder ni un solo round, si no arruinaríamos el récord para poder enfrentar a Shin Akuma. Aquí en el Challenger va a haber una pelea en la que vamos a pelear con algún jefe, ya sea Bison o Giz Howard, cualquiera de los dos que enfrentemos, de igual forma no tenemos que perder, tenemos que ganarle. Aquí el Choi le ayuda al Chunk, dos personajes en una. Aquí en el estilo de la KOF 96 se muere este Chunk. Ay, este personaje es bueno, es muy fuerte, este personaje es ágil, tanto poderes de Terry Ward como de Giz Howard, esta técnica es de Giz Howard, esta otra también. Bueno, vamos a tener que tragarlo. Ah, me va a chingar. Ah, me manches. Ay, apenitos me libré, apenitos me libré el combate, ya me estaba chingando este Giz, digo este Rock Howard. Aquí viene un nuevo Challenger. A ver, ¿quién nos va a retar? Bison. Justamente, bueno, Vega, en su versión japonesa. Barentsburg. Bien, aquí es obligatorio no perder el combate. Tenemos que ganarle a toda costa para poder desbloquear a Akuma. O en el juego que estén jugando, Wookie, depende. A veces viene Akuma, a veces viene Wookie. Por ahí estaré subiendo también un video de los mercenarios de Resident Evil 4, les recomiendo que se den una guantecita. Ya que me he topado de algunos comentarios que les cuesta mucho trabajo pasarse los cuatro escenarios con Leon. Es el personaje más pinche jodido que está en el ruster de los mercenarios de Resident Evil 4. Así es que vamos a pasarnos un este... Vamos a hacer un especial de cuatro videos por personaje. Un solo video en el que vamos a incluir cuatro videos por personaje para obtener las cinco estrellas de cada personaje y así desbloquearla a Han Cannon. O también conocido como el cañón de mano. Es un arma muy difícil de conseguir en el juego. Así es que también vamos a subir un tutorial de cómo sacarla. Por ahí también en Resident Evil 2 Remake me están pidiendo que saque cómo derrotar a G.Burking en todas sus formas, en modo hardcore. Ahora no es muy difícil, es muy sencillo, nada más es cosa de tener un poco de estrategia. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en esta última tercia. Esta tercia no importa si perdemos, no importa si perdemos con algún personaje. De preferencia no lo hagan para obtener un poco de más puntuación y así asegurar el desbloqueo de Shinakuma. Pero bueno, vamos a concentrarnos. Primero vamos a derrotar a Ryu. Esta luna que se pone medio loquillo. Menos mal que no nos salió Evil Ryu, que también Evil Ryu se pone loco. Aquí ya le ganamos. Es Kazumi y su papá todo. Este es de Fatal Fury, no me acuerdo si es Fatal Fury o Art of Fighting. Creo que es de Art of Fighting. Me encanta, me encanta este especial de Yori. Grita, Yora muere. Por poquito caigo, por poquito caigo. Sale. Y ahora más nos falta Sagat. ¡Sala mamá es no! ¡Sala mamá! ¡Sala mamá! ¡Sala mamá! ¡Muere! Vamos a ver ahorita en el juego si si nos permitieron desbloquear a Shinakuma Si la pantalla se pone en rojo quiere decir que si Si se pone ahorita en rojo esta pantalla significa que nos dijeron que si se desbloqueó Ok Si ya desbloqueamos a Shinakuma Bien Por lo general Shinakuma para los que están Empezando el juego apenas se están iniciando Este Aventurándose más bien en este juego Es un enemigo muy cañón de vencer Si los vence unas 10-15 veces No importa Para que ustedes puedan desbloquearlo tienen que derrotarlo Si los derrota y este Y en el Este en el continuo le dan en 0 O sea que se dan por vencidos pues bueno ya Nada de nada va a dar este esfuerzo Porque no les va a aparecer en el rooster Solamente les va a aparecer si lo derrotan Como se dan cuenta aquí Luego luego me madreó De tres chingadasos ya me bajó todo Pues la neta si está muy cabrón este wey Necesitamos Necesitamos Tener mucha paciencia Por lo general es débil por abajo Pero este No manches De tres golpes prácticamente me bajó todo Cuatro golpes a lo mucho me bajó todo Entonces bueno No creo ganarle con esta vieja Y es que por lo menos tenemos que ganarle una distancia Aquí se pone el pinche No, será obvio No vengo bien concentrado No vengo preparado para este wey La neta si necesitamos mucho nivel para ganarle Bueno Nos recuerden que hay que darle continuo Para poder este Ganarle Vamos a elegir otra vez el Groove Si Groove Vamos a ver después de Ya que me ganó como cinco veces Vamos a elegir ahora A la tercera de Ibu Ryu De Iori Que es el que más golpes me ha permitido darle Y vamos a darle con el Akuma normal A ver si lo podemos Lo podemos más o menos Este Para pelear Perdenen que haga un corte Porque ya van varias veces Que me ha ganado Ahí es normal Es normal Cualquiera que ya tenga nivel mínimo Lo tiene que Le tiene que ganar una vez Y todo esto chicos Está en el nivel normal Imagínense ya si lo pongo en expert En el máximo nivel Sí Mínimo tengo que bajarle la mitad Ay venga venga Ya casi le gano Maldito perro Ya le bajamos la mitad Todavía tenemos dos personajes Para ganar Venga Iori es nuestra esperanza A huevo Por qué no le bajas más Chingo Me siento poderoso Pues bien mis queridos suscriptores de YouTube Mi querida gente de YouTube Hemos derrocado a Shin Akuma Y pues bueno con esto Hemos podido desbloquearlo en el booster Para poder jugar con este personaje Pero nos dejo con este clip Y bueno aquí ya nos dan la... Ya al final del juego La... este... La conjunción de la organización de Masters y García O sea de Ken Master y Robert García Ya nos dan el final de cada personaje Real Evil Energy Desapareció Ryu Que podremos decir En otra batalla Podremos verlo en otra batalla Para que pueda ayudar a sus amigos Este... Ryu volverá O podrá volver Este torneo no significa nada para Iori El siguiente serás tú Kyo Kusanagi Te destruiré Bueno finales muy simples Finales muy simplificados La verdad es que sí En eso sí falló Esta... Esta entrega Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que les haya sido constructivo Para quienes estén jugando este... Este videojuego Que quieran desbloquearse A todos los personajes del rooster Es un... Es un videojuego que tiene muchos muchos personajes Vale la pena darle un vistazo chicos Lo podemos encontrar en la Playstation 2 Así también como lo podemos encontrar en la Xbox O en algún emulador Que ustedes puedan descargarse Espero que les haya gustado el video Que haya sido entretenido Si fue entretenido para ti Te pido que te suscribas Y que lo compartas Les mando un gran saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!